Globos, globos, globos de lindos colores Rojos y amarillos, azules y verdes Globos, globos, globos de lindos colores Me gusta mirarlos, ya van a bailar Y a mover, 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 mover y parar Y a mover, 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 mover y parar Y a mover, 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 mover y parar Y a mover, 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 mover y parar Globos, globos, globos de lindos colores Rojos y amarillos, azules y verdes Globos, globos, globos de lindos colores Me gusta mirarlos, vamos a bailar Y a mover, 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 mover y parar Y a mover, 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 mover y parar Y a mover, 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 mover y parar Y a mover, 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 mover y parar ¡Gracias!